Hola a todos, soy Camila, estoy acá para introducir la siguiente actividad de Primavera Pro, en la cual presenciaremos virtualmente una charla entre Kathy Runciman, directora ejecutiva de Earth Percent, y Simón Mejía, productor y fundador de la banda Bomba Estéreo. Y bueno, ellos van a hablar del movimiento, del sector de la música por nuestro planeta, y también nos van a contar un poco en qué consiste la iniciativa Earth Percent. Así que bueno, Kathy, te cedo el mando para que ya den comienzo la charla. Muchas gracias por unirse hoy. Vamos charlando de este tema. Earth Percent es una fundación, es cofundada por Brian Eno, y la idea, bueno, la misión es desatar el poder de la música en servicio al planeta. Y buscamos formas sencillas y creativas para que las personas en todas las áreas de la música, o sea, artistas, ellos, editores, agentes, promotores, cualquier organización relacionada con la música, puede apoyar el trabajo de quienes están realmente al frente de la emergencia climática. Y bueno, lo hacemos invitando a todos a unirse en diferentes campañas, y hablaremos de uno en el cual estás muy involucrado, o otras personas destinan directamente, por ejemplo, el 1% de los ingresos de alguna área de actividad en particular, como gira de los ingresos de las giras o de venta de mercancía, ¿no? ¿Merchandise? ¿Lo dije bien? Mercancía. Mercancía. Bien. Y bueno, recaudamos fondos y trabajamos con un panel de expertos de científicos y activistas climáticos para donar esos fondos a organizaciones en cinco áreas de acción, que son la transición energética justa, justicia climática, restauración y regeneración de la naturaleza, cambio legal y de políticas, y mejorar los impactos ambientales de la música. Eso es Earth Present. Ya no conocemos por vía de una de las campañas de que en un rato lo hablamos, pero no sé, quería empezar la conversación mirando, que es un tema que hemos hablado antes, pero si miramos las áreas de potencial acción en la música para el planeta, que son, diría, como es medir el impacto de la producción de música, de la industria de música, bajar o reducir y eliminar emisiones, financiar soluciones, y como educación, como educar, informar y activismo para el planeta. ¿En cuáles de esas áreas estás más involucrado tú, Simón, y cuál es lo que más te conmueve, te excita y por qué? Bueno, hola Katy, Camila y toda la gente de Primavera Pro, gracias por invitarme. Pues yo siento que en varias, siento que en varias estoy involucrado porque, aparte de mi quehacer musical, estoy involucrado en otras actividades acá en Colombia específicamente que tienen que ver más con actividades de impacto, de impacto ambiental y social, porque yo pienso que las dos están ligadas. La sociedad, todo está ligado y todo está conectado, entonces capaz que siempre hay que trabajar desde varios frentes cuando uno busca las soluciones. Obviamente la música es la, digamos, la puerta de entrada más grande y siento yo también que la música históricamente ha sido fundamental en los movimientos sociales y en los momentos que el planeta y que el mundo ha necesitado de cambios estructurales o que se han presentado oportunidades para hacer cambios estructurales en la sociedad. La música siempre ha sido el lenguaje más fuerte para conectar a la gente y hoy en el mundo y en el planeta estamos en la necesidad de un cambio urgente, social, ambiental y etc. Entonces la música sí puede volver a ser ese actor importante para estos cambios y puede movilizar y sobre todo lo que me parece interesante de este proyecto y estas iniciativas es que hoy como hay tantos problemas en el mundo que a veces uno está en inglés y se dice overwhelmed de la cantidad de problemas que uno ve en las noticias, en la prensa, etc. Y uno a veces no sabe qué hacer, como qué puedo hacer, ¿no? Más allá de hacer música y hacer una canción que tenga un mensaje, cómo puedo realmente entrar en el campo de la acción. Y esto es una manera de hacerlo, ¿no? Una manera de hacerlo a través de organizaciones también que están ya haciendo el trabajo en campo. Entonces sí es una manera de involucrarse y me parece muy interesante. Pero respondiéndole a la pregunta, en varios de esos, desde la creación artística y musical, de música que genere un pensamiento. Por ejemplo, el último álbum de Bomba que lanzamos el año pasado tiene mucho que ver con la tierra. Es específicamente habla sobre los elementos, etc. Entonces a nivel artístico hemos creado esa plataforma. Y luego ya, como te decía, con proyectos más directos como documentales sobre medio ambiente, trabajo con comunidades específicas acá en Colombia, indígenas y afro, ya más trabajo como territorio o con organizaciones que están haciendo su trabajo en territorio. Y pues ahora actualmente con todo ese proyecto de Earth Sense y la tierra como un coautor también. Sí, bueno, eso es, lo hablamos de eso un minuto y luego quiero volver a un par de temas que tocaste. Claro, es la iniciativa más reciente que hemos lanzado, que es en inglés The Earth as your co-writer. Supongo que es la tierra como tu co-escritora, en el cual estamos trabajando con Unison en Barcelona. Y hemos hecho posible que los compositores co-acreditan a The Earth, a la tierra, como escritora en sus composiciones. Y por ese vía, al acreditar la tierra con, la imitación fue acreditar la tierra con el 1% de una canción futuro, los artistas pueden así reconocer la influencia de la tierra en su trabajo y devolver algo, ¿no? Dirigiendo los ingresos correspondientes a ese 1% a organizaciones climáticas. Hemos visto una respuesta súper positiva a esa idea, como idea creativa y casi como que existía la necesidad entre muchos compositores, muchos artistas de encontrar una vía así. ¿Qué es lo que habías visto? ¿Por qué? Y muchas gracias que lo hiciste y que lo has hecho, pero ¿por qué querías ser parte de nuestro lanzamiento de este proyecto? ¿Qué es lo que viste? Porque creo que ese es un proyecto, tiene como ya una circular, es totalmente circular, porque lo que te decía ahora antes, de una vez es como, ni siquiera como artista, sino como ser humano en este planeta, no sabes qué hacer para ayudar, no sabes qué hacer, por dónde, etc. Y tantos problemas a nivel ambiental y a nivel climático, a nivel social, a muchos niveles hay muchos problemas y a veces uno no sabe cuál es la mejor manera de actuar. Y la música, siendo un lenguaje tan poderoso y movilizando tantas personas, pero a la vez siendo una industria, también tiene una responsabilidad, siento yo, porque uno a veces piensa que la música no genera impacto sobre el planeta, pero sí genera, porque es una industria y todas las industrias generan un impacto sobre el planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer como industria? Desde cualquiera de las áreas que componen esa industria, sea desde la parte de escritura o de composición, que es lo que más lindo me parece de este proyecto, que uno, así la música que tú hagas no sea explícitamente sobre la naturaleza y sobre la tierra. Yo sí creo que la naturaleza y la tierra inspiran la música porque la música viene de ahí, de alguna manera, el sonido y la primera forma musical fue inspirada en la naturaleza, en los ritmos de la naturaleza, en los sonidos de los pájaros, en el sonido de los ríos, etc. De ahí viene la inspiración de la música antiguo, antiguamente. Entonces, en cierta medida, nosotros como músicos sí le debemos algo a la tierra en ese sentido, como sí es lindo retribuirle a ella esa inspiración inicial y retribuírsela de una manera muy bonita, además, y muy directa, que es como de una canción que tú compongas, casi que la tierra es tu compañero de banda, pero un compañero de banda con el que nunca vas a pelear realmente, porque es la tierra. Uno de las bandas pelea si te vas a pelear con el baterista y con el otro, pero con la tierra, ¿cómo vas a pelear si ella es la fuente de vida y es la fuente de lo que eres? Entonces, ¿cómo la traemos a la banda? Y me parece a nivel de imagen y a nivel de concepto, muy lindo. Y no es difícil de hacer, es lograble, es una manera de ayudar y después ir escalando las otras instancias de la industria, pero uno como artista y como compositor de música, entregar eso me parece un acto muy poderoso, muy poderoso. Y ojalá esto siga creciendo y más gente. Además, es que es solo un por ciento. No, es solo un por ciento. Bueno, pero la mitad de tu riqueza para la tierra, ¿no? Es una cosa simbólica, pero grande, porque la música mueve billones de personas. Claro, también la idea es, creo que hay algo como de la narrativa de esa idea, de la poesía, es primero abrir una puerta para que cualquier artista, cualquier persona componiendo música, lo pueda hacer. O sea, un por ciento de una canción. Pero si la idea realmente desata, como explota, como creemos que puede ser, al final la tierra puede ser, para decirlo, dueño del catálogo más importante de la música en el mundo, que como poesía, como historia, como narrativa, es muy poderoso, es muy lindo. Con cada persona haciendo esa pequeña contribución. Y creo que, bueno, obviamente podemos hablar de cuál es la contribución suficiente frente a la crisis, la gravedad de la crisis que enfrentamos. Y eso es una pregunta muy personal a cada persona. Pero lo que sí nos importa es encontrar formas equitativas y justas para abrir la posibilidad de acción a absolutamente todos, claramente. Y tener, o sea, la gente, alguien quiere hacer más que ese porcentaje de una canción en el futuro. Ok, pero la idea era crear algo que sea a la vez fácil, pero muy poderoso y muy bonito. Y dijiste algo importante, que claro, que no entendemos lo del poder artístico, de emoción, de cómo ver a la gente de la música, pero igual es una industria. Y pensar, o sea, todas las industrias del mundo siguen siendo, hoy por hoy, más extractivista que regenerativa. Y eso es lo que vemos, que realmente el deseo de cambiar esa relación, de dejar de siempre extraer y empezar a reponer, ¿no? Recomponer, reponer, regenerar este mundo. O sea, la oportunidad que tenemos adelante es precisamente, ¿no? Es reimaginar y regenerar un mundo más equitativo, si lo digo bien, justo para todos. Y trabajar con ese poder que contiene la música y formar acciones en que puede participar todos. Esa participación colectiva también es muy, muy importante, ¿no? Como crear movimiento y crear posibilidad de acción masiva, colectiva. Sí, lo que te comentaba al comienzo, que la música tiene ese poder que siempre va a tener. Y hoy en día, como ya es totalmente digital, la música, pues, moviliza a más gente, porque hay mucha gente conectada, etc. Entonces, la música sí puede ser como ese motor, esa llama inicial de movilizar a mucha gente alrededor, no solo artista, sino público y hasta la misma industria. Y qué lindo, además, la imagen que tú dices, que en un futuro la Tierra va a ser las dueñas, entre comillas, de un catálogo, ¿no? Y qué más bonito que eso, ¿no? Que sea, que conceptualmente es muy bello. Y hay algo de recalcar también, que hay muchas organizaciones alrededor del mundo que están haciendo trabajo en terreno muy importante, que además es una manera de apoyarlas a ellas, ¿no? Como esa, digamos, esos recursos que se generan de este proyecto van a ir a organizaciones que el día a día están haciendo el trabajo duro en territorios, ¿no? Y generalmente, por lo menos en el caso de Colombia, van a ser organizaciones que tienen que ver con minorías étnicas, van a ser organizaciones de indígenas o de mujeres, cabezas de familia, mujeres o de afros, o etc., que en el caso de Colombia son las que están trabajando en los territorios que son vulnerables y que son claves para el cambio climático, como son las selvas y como son los mares y los páramos y las montañas, etc. Entonces, uno le está dándole a la tierra, pero le está dando a unas personas que están haciendo ese hard job, ese trabajo fuerte en los territorios y eso es importante también. Claro. Sí, sí, trabajamos, por ejemplo, hoy por hoy trabajamos con un par de organizaciones muy importantes, Cool Earth se llama uno, y Global Green Grants, que precisamente mueven los fondos directamente a las comunidades indígenas con quienes tienen relaciones, trabajamos durante décadas de confianza para realmente mover los fondos donde se necesiten y sin intentar controlar lo que deberían hacer esas comunidades, pero lo más importante es lo que sabemos, las comunidades indígenas son los protectores del 80% de la biodiversidad restante en este mundo y convengamos que no nos hemos mostrado como mejor a hacer ese trabajo, entonces es súper importante reconocer la importancia de esas comunidades. Y en contacto directo también, ¿sabes? Porque a veces yo, yo por lo menos personalmente, ya desconfío mucho como de los gobiernos y que haya filtros en que uno tenga que pasar por varias instancias de filtros y de gobiernos muchas veces corruptos para llegar a donde tienen que llegar los recursos, entonces es casi que una relación directa entre artistas, público e industria, directo con las organizaciones sin pasar por, en el caso de Colombia, yo agradezco inmensamente no tener que pasar por el gobierno porque eso se diluye en mares de corrupción también, entonces tú como directo, tú a tú, ¿no? La tierra, la artista y las organizaciones. Y volvemos a un par de temas como muy directamente relacionados a la música hoy en día, ¿no? Uno de los temas que surge siempre en conversaciones sobre sustainability y la música, con cambio climático en la música, que es el impacto de girar, ¿no? De las giras. Tú me has comentado que entiendo por ese motivo, que por el motivo del impacto, girar es algo que has decidido no hacer por ahora, ¿es así? Sí, es en gran parte, es gran parte de la decisión y también, pues, por motivos personales y de estar un poco más quieto porque es difícil y yo pienso que en ese aspecto de la música es donde más se genera impacto. Obviamente, a nivel discográfico, también hay un impacto energético en las plataformas de Spotify y todo eso, tienen un consumo energético inmenso, pero las giras siguen siendo el talón de Aquiles, por así decirlo, de la música porque una gira, pues, son aviones, son buses, son festivales masivos de gente donde hay consumo energético, donde hay basura, donde hay consumo de agua, etcétera, que eso a medida que lo vayamos trabajando y haciendo cada vez más óptimo y mientras se inventan otro tipo de maneras de viajar que no sean aviones de gasolina, que todavía falta un dato, pero hay maneras, mira, por ejemplo, los ejercicios que ya están haciendo las bandas grandes como Coldplay, etcétera, que no son fáciles, pero es el comienzo de un cambio de paradigma en cuanto a cómo hacer giras y cómo hacer festivales que no tengan ese impacto tan grande, festivales masivos que tengan un impacto tan grande sobre el planeta, entonces, sí. ¿Cree que los festivales de alguna forma nos dan una plataforma de imaginación y de testear ideas que luego pueden entrar en la sociedad como a nivel más grande, que hay un trabajo muy importante ahora en el mundo de festivales, bueno, primero porque tienen que enfrentar un clima en cambio, ¿no? Que como es muy real ya el impacto en los eventos del cambio climático, y, bueno, se ve mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucho compartir data que me parece súper importante, que por ejemplo, Coldplay van a, están pasando toda la data de su gira, del impacto de todos los esfuerzos que han hecho a una universidad para luego publicarlo, para que todo el mundo pueda ver lo que fue posible para una banda de nivel de tanto poder, digamos, que Coldplay, pero también hay organizaciones, o sea, aquí en Inglaterra, por ejemplo, organizaciones como Julie's Bicycle, A Greener Future, Music Declares Emergency, que están haciendo trabajos, bueno, trabajan en toda Europa también, muy importante realmente de ver todas las posibilidades, de todo ese aspecto que dijiste, como de la basura, del plástico, del uso de plástico, del agua, de los recursos naturales, pero claro, hay unos temas del sistema en que todos vivimos, sobre todo transporte, ¿no? Que ese impacto del transporte de los viajes del público para llegar a un concierto, a un festival, generalmente es la gran mayoría de las emisiones de ese evento, entonces, hasta tener desde mucho más inversión en transporte público en la mayoría de las ciudades y luego, claro, aviones que no tienen que usar gasolina, que vendrán, pero no sé cuánto tendré yo, pero vendrá, pero creo que igual es importante reconocer el trabajo, hay mucho interés y mucho esfuerzo, no sé, no sé en los eventos a qué vas, no sé si has visto algunas cosas o algunas innovaciones que te parece interesante o importante comentar o en festivales o en gira o algo. Sí, yo pienso lo que tú dices es que los festivales sí son espacios, espacios claves de como todos estamos aprendiendo sobre este cambio y cómo hacerlo mejor, el compartir, compartir las informaciones que se recolectan es lo más clave y que los festivales tengan como una colección de data y cada vez traten de las cosas que se pueden reducir, comenzar a reducirlas y compartir esa información así los demás festivales también comienzan a replicarlas porque el festival es el espacio donde la música que hoy en día es tan digital se reúne en un espacio físico y eso es muy lindo porque la gente se encuentra ahí y es el momento si uno quiere comunicar cosas a la gente es el momento clave de hacerlo porque la gente está con las emociones ahí a flor y el corazón está viendo música en vivo, etcétera. Entonces es el espacio social de cambio más importante pero es importante lo que tú dices que a veces todavía estamos en esa como en esas ideas de que no se comparten los datos y que yo lo que hago lo hago yo solo pero es que este es un cambio que debemos hacer todos juntos y en la medida en que compartamos las experiencias con los demás pues todo va a ir mejorando poco a poco y los festivales en un futuro van a ser cada vez más más sostenibles que no es fácil por la dimensión pero sí se puede lo mismo las bandas en sus giras se habla mucho de optimizar el tema de las giras como por ejemplo ir solo a un lugar solo una vez a un lugar del mundo no estar yendo todo el año varias veces al mismo lugar del mundo sino ir una vez incentivar más las industrias locales de la música local que no requiera tantos desplazamientos que la gente tenga el público tenga alternativas de desplazamiento en transporte público o en bicicletas o etcétera que la parte técnica las tarimas etcétera la tecnología vaya evolucionando para que cada vez se consuma menos energía bueno en fin hay muchas cosas para hacer y los festivales son como el 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 digamos el como el hervidero el los pilotos donde se pueden tratar y poner en práctica todos esos cambios y eso es muy lindo porque la gente y sobre todo después de la pandemia ahora que los festivales están arrancando otra vez y está yendo mucha gente porque ya todo el mundo quería volver a ver la música en vivo y etcétera y la gente está más sensible porque cada vez el tema es más grave entonces es el momento el festival es el momento perfecto para enseñarles también sí creo que también siempre en esas conversaciones noto que que al final la presión de nuestra situación del medio ambiente de la tierra de la emergencia climática nos impone mucha presión de cambiar cosas pero que igual queremos cambiar ¿no? o sea la está totalmente relacionada la lucha contra el cambio climático con la lucha por igualdad de género por por todas las igualdades pero hasta las cosas más pequeñas por ejemplo pienso en aquí en Inglaterra ha sido una hay una lucha muy fuerte para intentar proteger los lugares locales de música en vivo porque han obviamente sufrido terriblemente en la pandemia muy complicado mucha presión económica bueno igual después lo que acabas de decir ¿no? que quizás es el momento de poner en valor en mucho más valor los los lugares locales de la oferta local artística y me hizo pensar hay un hay un grupo que quizás conoces que se llama DJs for Climate Action que hicieron que hicieron un 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 documento de como Future Vision ¿no? en que exploraron muchas muchas de esas cosas ¿no? de como bueno en lugar de que para un DJ ir a tres ciudades en la misma noche ¿qué pasará? ¿por qué no ponemos de nuevo más énfasis en las residencias de más tiempo más tiempo en un lugar en una ciudad mucha más relación con un público local o un lugar un club local y pienso que claro eso es más sostenible no solo para el medio ambiente pero para el ser humano ¿no? para la persona también también en sí creo que la pandemia es lo que tú dices que de alguna forma es sostenibilidad en todo sentido la cuestión de si uno quiere salir a girar de gira de la misma forma que quizás hace algunos años porque en todo sentido creo que hay se ve mucho en artistas muy jóvenes como una incomodidad de las presiones de pensar bueno ¿qué es una vida sostenible? ¿no? a nivel de mi de mi propia salud mental de la presión de como poder construir una vida familiar de no dañar el medio ambiente la tierra como tenemos que resolver esas cosas de una manera muy completa pero así sí vamos para un mundo mejor ¿no? sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y tiene mucho que ver con la salud mental también yo mira yo dejé de girar también también por mi salud mental y por mi familia porque tengo hijos y porque prefiero estar más quieto en mi casa ahora no hay que ser tan radical como yo no le estoy diciendo dejen de girar porque no pueden girar más pero sí puedes hacer giras en que no estés montado todo el año en un avión como un loco de un lado al otro como un loco y no hay vida en eso y aparte que estás creando un impacto muy fuerte entonces es como optimizar los momentos de gira y dar espacio para que las industrias locales también crezcan porque por ejemplo acá en Colombia vienen muchos artistas internacionales pero entonces la industria local realmente no se está fortaleciendo porque la gente entonces prefiere ir a los artistas internacionales que son mucho más costosos y después no tienen dinero para ir a ver un acto local o algo así entonces hay que buscar un balance entre las dos cosas y lo que tú dices buscar también la salud mental porque yo no creo que nadie en el fondo aunque bueno habrá algunos locos que disfruten estar montados en un avión todo el año como unos locos yendo un lado al otro sin dormir haciendo show 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 eso no es sano ni para uno ni para el planeta entonces es como buscar el equilibrio y en esa medida uno también está ayudando y cómo ves la relación entre los artistas y la industria en esta lucha particular porque claro como hay mucho la sensación de que los artistas muchas veces están al frente de como actuar para los cambios sociales pero como hemos reconocido hoy también hay una hay una industria muy fuerte atrás y a nosotros nos parece importantísimo ver que que la industria actúa mano a mano brazo a brazo con los artistas que esto sea realmente un movimiento colectivo y que que la industria tiene realmente ahora una obligación a apoyar el artista en no solo hacer lo bajar los impactos negativos lo máximo posible pero también apoyar a los artistas a usar su poder y su influencia hasta el máximo que cree que no no siempre eso es una relación cómodo no sé cuál es tu experiencia pero si ves que realmente ahora este movimiento crece de los dos lados y si no qué se puede hacer y si sí qué es lo que ves que está funcionando dónde están los cómo se dice levers of pressure los dónde se puede apretar los botones para presionar yo yo creo que la industria y el artista es como es como el gobierno y la sociedad civil sabes la industria la industria sin artistas y sin público no es nada y la fuerza de presión la tienen los artistas y el público es como cuando uno va a presionar el gobierno siempre la sociedad civil el pueblo va a ser más fuerte que el gobierno y si hay una presión muy grande del pueblo el gobierno le toca hacer las cosas porque el pueblo es la masa y en la industria la música sucede lo mismo en la medida en que los artistas y los artistas que influencian y sobre su público etcétera se genera un movimiento sólido desde ese lado y comienzan a presionar a la industria la industria sí o sí va a tener que cambiar sus maneras porque si no se queda sin artistas y sin público y no va a ser nada ¿no? entonces yo creo que ellos apenas están entendiendo es un proceso todavía no es fácil es un proceso pero ya la gente está en el mindset de que necesitamos cambios entonces ya ahora lo que toca hacer es hablar menos y comenzar ya a hacer esos cambios ¿no? a aplicarlos como acción es el momento de la acción la acción la acción y entre artistas y públicos tenemos el poder para presionar sobre los puntos que la industria puede mejorar y es un trabajo en equipo también finalmente todos debemos ir hacia allá porque si no lo hacemos todos no va a funcionar tiene que ser una cosa conjunta pero el poder de la gente y yo ahí pienso que más que los artistas es el mismo público pero muchas veces ves tú también que el público presiona a sus artistas entonces es una cosa en viceversa que me parece muy linda y es un movimiento pero ya debemos pasar del dicho al hecho como dicen en español ya debemos pasar del dicho al hecho sí estoy totalmente de acuerdo igualmente siempre digo hay muchas personas que dicen bueno ¿dónde empiezo? pero hay que entender que usar su voz también es tomar acción que deberíamos estar todos hablando de eso en nuestras casas con nuestros amigos en los lugares de trabajo que yo creo que estamos en ese proceso de que la gente empiezan a reconocer que tienen más poder que quizás siempre creen y que cada persona preocupada por la situación de la tierra que ya los sondeos acá dicen que arriba del 80% ya reconocen que es una situación muy grave que están preocupados pero quizás no saben dónde empezar pero bueno empezar con conversación empezar usar su voz y ahí descubrís que formas parte quizás del movimiento social más grande en la historia de la humanidad eso sí esa acción colectiva es muy es muy impactante y muy poderoso bueno sé que tenemos que terminar ahora en un ratito pero con esa idea si alguien si alguien viene para decirte que estás reconocido como alguien involucrado ya en esta lucha y alguien viene para decirte bueno Simón ok ¿dónde empiezo? ¿un artista sobre todo? o quizás alguien ya entrando en la industria ¿cuál será tu consejo? que vaya a la página de Earth% yo siempre haría sobre todo si es artista ya en giras le haría mucho énfasis sobre esto de las giras sobre todo si son artistas jóvenes que tú sabes cuando uno está un poco más joven que quieres viajar y etcétera y no se dan cuenta que eso detrás tiene un impacto que tampoco les voy a decir que no vas a hacer giras porque pero puedes hacer giras mejores y hasta mentalmente y hasta económicamente hasta de pronto va a ser mejor para ellos también y las giras es un punto y eso y regar la voz lo que tú dices la voz que se multiplique ya hoy en día existen todas las herramientas digitales y las redes sociales entonces ser parte hablar y ser parte de ese movimiento y que se comience a esparcir la voz ya es una manera de acción también y luego ya si uno quiere soluciones concretas va y busca las organizaciones que están trabajando y mira cómo puede ayudar específicamente sobre eso también perfecto bueno sí creo que el mensaje que estamos dando es que hay comunidad ya una comunidad muy grande y que cada persona puede puede entrar que no hay no hay barrera que está todo el mundo bienvenido en esta lucha que está hay mucha acción muchas organizaciones aquí nos están muy dispuestos a recibir preguntas de ayudar a la gente a buscar formas de participar y Simón me queda agradecerte mucho por tu participación en todo lo que estamos haciendo en agradecerte por todo tu trabajo también lo que ya haces y has hecho durante mucho tiempo para con la naturaleza con las comunidades y todo y bueno espero que seguimos con estas conversaciones y con otros invitando a otros a juntarse a estar parte de este movimiento pero muchas gracias Simón seguro y ojalá gracias a ustedes gracias a ustedes y bueno ahí seguiremos en la lucha como dicen en la lucha perfecto adiós chao chao segundo La lucha Gracias.